En el Hijo del Rayo recibimos a mucha gente para hablar de muchos temas, pero particularmente el tema que vamos a hablar en este video es de mucho interés para mucha gente en la Ciudad de México y lo vamos a particularizar en el área en la que estamos, que es Roma Condesa. Está aquí en el Hijo del Rayo una diputada de la Constituyente. Vecina. Vecina, no, pero también es eso, porque también las luchas siempre se van teniendo como implicación en esa manera y de pronto llega un momento en la vida en que como que todo se te junta y es el problema más grande para ti, pero nosotros tenemos que decir, lo tienes que resolver porque creemos absolutamente en que tienes esa capacidad. Mayela Delgadillo ha sido una vecina muy activa en toda esta zona, en la defensa de todo lo que los vecinos están buscando como soluciones y en los espacios públicos. Nosotros estamos viviendo una situación un poco ruda porque hay una verdadera invasión de un cártel inmobiliario que se está buscando apropiar de todo, que hace negocios de una manera brutal. Mayela, muchas gracias por estar con nosotros y tienes que, ni modo, te toca jugar con todas estas cosas que tienes, la vida te llevó a este punto, pero estamos convencidos que vas a salir muy bien con todas las responsabilidades que de pronto tienes ante lo que estamos viviendo. Y tú eres una persona que lidería comunidad y que creemos que tiene soluciones para problemas que tenemos. Aunque a veces hay que pelearse con los políticos de todos los partidos. A veces. No, gracias, por supuesto, muchas gracias Manuel, tú sabes que somos vecinos antes que cualquier otra cosa. Y yo sí quiero dejar muy claro que la responsabilidad no es mía, es de todos. Porque yo solamente, un poco en broma, pero muy en serio digo, soy la bocina y el amplificador de todos los ciudadanos que estuvieron votando por nosotros, que nos han conocido y con los cuales hemos ido cerrando la defensa por el derecho a la ciudad. Que tenemos vecinos, ahorita ya más de 10 delegaciones en diferentes colonias, vecinos, grupos, a veces, que hemos ido trabajando en un proceso de conocimientos con las diferentes autoridades, con las diferentes instituciones, a partir de involucrarnos de otra manera muy diferente que es incluso académica para entender qué pasaba en la ciudad. Entonces, creo que esto ha ido marcando un poco la diferencia entre llegar a gritar, a decir... A imponer. A imponer como vecinos, decisiones a veces a las autoridades, a llegar con argumentos muy puntuales de por qué no, qué violaciones estás haciendo, contra qué leyes estás haciendo, que tú mismo hiciste. Entonces, eso nos empieza a dar un marco diferente de cómo pelear por el derecho a la ciudad. Este derecho a la ciudad, ¿cómo lo podríamos entender rápidamente? Es el derecho a evitar de una forma digna, sustentable y sostenible de largo plazo en la propia ciudad. ¿Cómo mantenernos con una calidad de vida? Ojo, no estamos diciendo que las cosas no cambien. Nosotros somos vecinos que rompemos con este paradigma de lo que generalmente encasillan los funcionarios y los gobiernos, son los del no. No quieren que nada cambie, ¿no? Quiero que las cosas se mantengan, un poco platicábamos antes, como hace 60 años, no. Nosotros entendemos que hay un proceso de cambio en la ciudad. Evidentemente, tenemos que responder a necesidades diferentes que se vienen planteando con dinámicas diferentes. Momento. Pero eso tiene que estar planeado. Organizado. Eso tiene que tener sustentabilidad. Lo que estamos viendo nosotros ahorita y que de verdad terminó por convencernos que lo que nosotros peleábamos es cierto, ese colapso ambiental, sin un medio ambiente sano, van a empezar a morirse a personas aquí. No hay ciudad posible. Entonces, ya más allá, que luego sigue el tema del agua, el tema del subsuelo, simplemente el tema ambiental te habla de una política de desarrollo, ojo, de desarrollo y no solamente urbano, que se ha planteado en esta ciudad quizás de décadas que han sido erróneas y que hoy están teniendo ya el producto que es la insostenibilidad de esta ciudad misma. Son décadas de corrupción, de no planeación, de responder a los intereses grandes de corporaciones, de empresas como comercios, que de pronto ellos determinan. No sé, yo veo trágicamente la conversión de lo que era el parque de béisbol, del seguro social, en un centro comercial. Y así veo también el toreo. La margarina bichuca. Todo lo veo así como que dicen, lo importante es el comercio, el producto, la gente no importa y si nos echamos unos sabulitos en el camino, tampoco importa. Entonces, eso no puede ser. Hay como que no hay una construcción democrática de la ciudad. Hay una cuestión como muy fascista, ¿no? De esto tiene que hacerse y hay un plan gigante, en donde esto es como un ajedrez, donde yo decido, ¿qué? Eso se acabó. Creo que sí, digo, creo que tan es así y tan es así que gente como yo, que representa intereses no de partidos, sino de ciudadanos, que sí tienen partidos que son diferentes, donde coincidimos todo con un objetivo de una ciudad diferente para todos e incluyente, donde se pierden estas, hablamos de ideologías, se pierden estos colores, para conformar un proyecto de ciudad donde quepamos todos. Entonces, digo, que esté yo ahorita representando a este sector o siendo parte de este sector dentro de una constitución, la expresión de una constitución me parece fundamental y te habla de que este movimiento por el derecho de la ciudad quizás sea el punto nodal, y no lo digo, más bien quizás va a ser el punto nodal de la nueva constitución. Entonces, justamente lo que estamos hablando es de cómo hacemos que esta ciudad tenga futuro. O sea, que el propio colapso ambiental, el tema del agua, el tema del subsuelo, el tema de la movilidad, te permita seguir como una ciudad posible. O sea, ya estamos llegando a esos límites. Y tú hablabas hace ratito de la no planeación. Bueno, la no planeación tan es así que hoy no contamos con un programa de desarrollo general urbano. O sea, no hay para la ciudad de desarrollo. ¿Que no sabemos para dónde vamos? Esos programas, o sea, digamos que del plan nacional se van al plan de la ciudad, después de eso lo que nos interesa es ahorita el programa general de desarrollo urbano, de ahí bajan a los programas delegacionales y de ahí bajan a los programas por colonia. Bueno, todo esto que tendría que tener y darnos un diagnóstico de cómo estamos para saber qué necesitamos en primera instancia y luego qué se debe desarrollar, no existe en la ciudad. Y no existe porque el programa general de desarrollo urbano de esta ciudad ha consistido en no tenerlo. ¿Para qué? Para que justamente inmobiliarias junto con funcionarios hayan logrado un nivel de corrupción al grado de que hoy somos la quinta ciudad en el mundo que recibe inversión extranjera directa solamente para el desarrollo de infraestructura. O sea, así estamos. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Porque el construir el día de hoy representa la tasa de ganancia más alta a nivel mundial que puede tener sobre cualquier bolsa de valores en el mundo. Tú tienes una recuperación en ocho meses que tardas a veces menos en construir un edificio de 3.000, 5.000 por ciento de lo que invertiste. Es una locura. Es una locura. Es una locura, es una burbuja inflacionaria, es una plusvalía que se está haciendo de una manera abrupta. Además, es muy raro. Yo te quiero hacer un comentario. A mí se me hace increíble que de pronto te digan, aquí había una casa, ahora levantaron una torre, tiene ocho pisos, hay tantos departamentos y cada departamento cuesta ocho millones de pesos que tienes que pagar en efectivo, ni siquiera por financiamiento. Yo digo, eso es lavado de dinero porque el SAT te dice que no puedes dar ese dinero así. Entonces, ¿a quién se le está dando estos departamentos? ¿A cómo se están sosteniendo estas inmobiliarias? O sea, queremos saber realmente qué está ocurriendo porque no es posible que tú saques esto al mercado en un país como este, en donde no hay esa cantidad de gente con ese dinero para pagar todo esto. Pero además es un asunto de gentrificación. Traen este nuevo sector social a la comunidad, desplazan a los locales, además vienen con otras maneras de transitar, de moverse, porque no nada más es de que traen el dinero. Son también los que traen los guaruras, son los que traen toda esta cuestión de ser despotas de prepotencia. Llegan, mueven, acaban con la cultura local, acaban con los negocios locales y tan, tan. Fue un gran negocio para las inmobiliarias y ya está. Y hubo alguien ahí detrás del gobierno que se llevó una gran mochada. Eso es lo que de pronto vemos y decimos, ¿cómo vamos a salir de esto? Y cómo la constitución de la Ciudad de México, cómo esta nueva manera de plantearnos a la ciudad podría realmente detener esto, porque pasa como la constitución nacional. Yo veo la constitución mexicana como algo que de pronto era un documento muy bonito y que a nadie le importa. ¿Qué va a pasar con esta constitución de la Ciudad de México y qué soluciones reales tendríamos? Mira, la constitución, yo te decía, lo que se va a jugar va a ser la no privatización del espacio público, la consulta de los megaproyectos, la no privatización del agua y su saneamiento, además de cómo se establece la distribución, el tema de la plusvalía, es decir, hay quien está planteando recuperación de las plusvalías, es decir, cómo le tasamos al suelo, al suelo que se vende para construir los niveles y que por los niveles que proyectes tengas que poner un plus, al menos para la recuperación de la ciudad y esto. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esta postura porque es el permiso para matar, para que construya los niveles que quieras siempre y cuando los puedas pagar, o sea, pongas un poco más de lana. Evidentemente esto no se va a comparar con la utilidad que ellos van a sacar por cada nivel que le construyen hacia arriba. Pero todo esto es lo que se va a jugar porque volvemos otra vez al origen. ¿Qué es lo que te está permitiendo la mayor tasa de ganancia en este momento en las ciudades? La construcción, la construcción y es por eso que vemos ahorita la cantidad de proyectos que parece que estamos buscando tesoros en toda la ciudad, estamos en construcción, sacando agua, sacando tierra permanentemente. Estos megaproyectos que tú dices, ¿a qué obedece? El tren interurbano, ¿qué? Todavía no conocemos cuál va a ser justamente el uso, cuántos va, cuánta gente lo va a poder pagar, cuánta gente lo va a poder usar, a cuánta gente va a beneficiar, contra la inversión. Son mentiras porque tú ves la autopista que hicieron México-Toluca, una autopista innecesaria en el segundo piso, que era un camellón, que ahora es una autopista y que resulta son muy pocos kilómetros supercaros y que no funciona nada. Y sí te puedo decir que por ejemplo del tren que va a bajar desde allá de Toluca para acá, resulta que va a ser más caro que un boleto de autobús. Entonces, yo no veo soluciones reales. Es que eso es lo que estamos, finalmente, hace rato también te comentaba, no somos los vecinos de no, ¿por qué no? O sea, estamos empezando en un proceso de análisis de profesionalización ciudadana en donde lo que habíamos dejado de hacer, que era dar seguimiento, fiscalizar a nuestros funcionarios, ver cómo se aplican los presupuestos. Estamos empezándolo a retomar en una cuarta jornada laboral para nosotros, que nadie nos paga para defendernos de las decisiones erróneas que están tomando nuestros funcionarios. O sea, esto es verdaderamente... Bueno, a veces no son erróneas. Digamos, vamos, yo creo que eso va a ser, y tú deseas hace ratito, ¿por qué y cómo están comercializando? Yo te podría decir de forma muy intuitiva y por eso no lo asevero, que una parte del dinero que se está metiendo al inmobiliario, al negocio inmobiliario, sí, pero que sí es lavado de dinero. El asunto es, tenemos un gran trabajo para demostrar cómo y de qué manera está entrando esto, porque esto sería también una de las cosas nodales, eso nos queda clarísimo, ¿no? Igual que el sistema financiero, que también es otro gran tema. Pero mientras tanto, lo que sí podemos decir y sí podemos comprobar es que tú ves que en esta zona, donde los comités ciudadanos sabemos que estuvieron intervenidos ahorita por los partidos políticos, donde los ciudadanos nos aplastaron los de verdaderamente que vivimos aquí y estamos de a pie, que no vamos con esas prácticas, estás viendo que hay lugares que fueron estratégicos porque los comités ciudadanos participan en el Comité de Cambio de uso de sueldo, de la sedulina. Entonces, yo creo que a veces no tenemos mucha claridad de por qué estamos peleando y cuando yo decía hay que entrarle a esto, es porque este tipo de nuevos caciques territoriales, ¿no? Están decidiendo sobre y por nosotros. Los calpulis aztecas, son los nuevos dueños de los calpulis. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? No nos vamos a pelear ya en eso, vamos el próximo año saliendo de la constituyente a un cambio de la ley de participación ciudadana donde no puedan tomar una sola decisión los comités ciudadanos si no pasan por la asamblea ciudadana. Sean de 100, de 50, de 20, van a tener la obligatoriedad con máxima difusión de generar acuerdos, de que la gente se empiece a entrar. Un poco lo que hablábamos es, claro, la verdad es que esta falta de participación ha sido también muy orquestada por una práctica política desde hace décadas para atrás en donde la gente lo único, tú vota, yo decido. Yo con eso prácticamente me adjudico la potestad de decidir sobre ti el resto de lo que dure para lo que me elegiste. Ha sido una práctica errónea desde la parte ciudadana y ha sido una práctica errónea también desde la parte política. Y tenemos nosotros que empezar a cambiar eso para que las cosas también arriba empiecen a cambiar. Y creo que ahí es donde vamos a poder incidir. El tema de cómo se está construyendo, desarrollando la ciudad, la verdad es que lo comentamos en su momento porque fuiste parte, a mí me daba un poco de risa y nunca entendimos qué habíamos logrado con el corredor hasta que de repente dijimos, ¿cómo estamos dentro de una propuesta de un constituyente? Espérame tantito. Somos unos vecinos que estábamos peleando por un kilómetro, trescientos metros. O sea, eso fue el corredor Chafú-TP. Pero la diferencia con eso fue, nosotros estuvimos sobre los partidos. Nosotros organizamos la elección en la delegación. Dos vecinos, ¿no? Nosotros les marcamos la pauta y los partidos respetaron la decisión ciudadana. O sea, se marcaron como muchos hitos en ese sentido. Nosotros decíamos, no, vamos aquí. Y nosotros no reportábamos, nosotros decidíamos cómo. El cabildeo salió de nosotros. Fue algo sumamente intenso. Fue tiempo, dinero, corazón. Y yo creo que creer en lo que estábamos haciendo. Y lo que abrió eso en la ciudad y es por lo cual también creo que se han acercado un montón de movimientos más todos los días, es la posibilidad y la esperanza de que con la decisión y la unión de los ciudadanos se pueden parar cosas. Nos vamos después del corredor y se les ocurre la maravillosa historia de poner la Rueda de la Fortuna al lado del Castillo. Y una vez con todos los elementos, con todos los documentos que teníamos, las concesiones, volvemos a operatizar esta historia. Nos juntamos, además, sumamos con nuestros vecinos ahora de Miguel Hidalgo, de forma inmediata, íbamos a la Rueda de Chapultepec. Y logramos decir, pues no porque históricamente esto, no porque la concesión, esto se calla aquí, no tienes permisos, mandan la rueda al lado del auditorio. ¿Y qué crees? Descubrimos que había un estacionamiento concesionado hace 20 años a no sé quién, que era parte del bosque de Chapultepec, que utilizaban para el estacionamiento, habían talado árboles para darle ese espacio, que no pagó en 20 años un peso a nadie. Dijimos, ¿qué? Ese predio a recuperarse también es parte del bosque de Chapultepec, se anula la concesión. El gobierno ya supo qué hacer, dijo, me metí en un problema yo. Hoy no sabemos qué pasó con la Rueda de Chapultepec. Mis vecinos de Iztapalapa dicen que la van a mandar hacia Iztapalapa y ya también creo que están en una historia de tampoco la queremos aquí. Tienes que reconocer algo de este gobierno, ¿verdad? Une a la gente en su contra. Claro. La verdad es que el gobierno se ha ayudado muchísimo, eso lo dijimos, a unir un montón de fuerzas, porque en el correo, bueno, pásalo de la Rueda de Chapultepec, pero hoy ya estamos con el CETRAM. ¿Del CETRAM? Yo quiero que hablemos particularmente del CETRAM, pero quiero que hablemos en otro video de eso, porque vamos a aprovechar, porque es un tema. Es un gran tema. Entonces, yo sí quisiera nada más, para cerrar esta parte, nosotros tenemos que tener una conciencia de lo que está pasando, tenemos que apoyar a esta constitución de la Ciudad de México, la nueva constitución. Evidentemente hay gente como Mayela, que va a estar del lado de la gente todo el tiempo, hasta el último momento que haya que estar ahí, pero sabemos también que hay que estar vigilando a los que no van a estar del lado de la gente. Tenemos que hacer la suficiente presión para que detengamos todos estos intereses que quieren apropiarse la ciudad, sin tomar en cuenta a los que siempre han estado aquí y a los que van a venir aquí, porque aquí nacen. Entonces, Mayela, mucha confianza hay para ti de parte de nosotros, y pues te deseamos la mejor de las suertes, eres excepcionalmente dura y queremos que eso se mantenga, pero tienes un respaldo, que es lo más importante, eres elegida legítimamente y todos los días te sigues legitimando al estar del lado de la gente. Te agradezco mucho estar platicando contigo y por supuesto vamos a hablar de ese tramo. Sí, por supuesto, cuando tú quieras Manuel. Y efectivamente yo reitero, vamos a hacer lo posible por la defensa de los derechos. Nos queda clarísimo que queremos una ciudad avanzada, además tenemos la oportunidad de ser el marco de referencia para los otros estados porque vienen reformas a las otras constituciones. Lo que no podamos nosotros dejar plasmados en derechos, en nuevas oportunidades para los ciudadanos de esta ciudad, ni siquiera de la metrópoli, no vamos a poder recuperarlos a lo mejor en 80, 100 años. Las constituciones no se hacen todos los días. Hacer cambios a la constitución nos va a costar muchísimo y yo sí creo que al menos la bancada en la que yo estoy, que es la de Morena, va en minoría. Vamos con 22 contra 99, todavía no sabemos si ese nombre es el 100 o no. Vamos en minoría y lo que la gente no sea capaz de defender en la calle, no vamos a lograr defenderlos con argumentos. Nosotros podemos ser los mejores argumentadores, tener la razón que así va a ser. Pero si la gente no la empuja en la calle, estamos perdidos. Pues ahí les encargamos a todos de estar en la presión. Y bueno, pues ahí te toca estar en una bancada y tienes también, como lo hemos dicho muchas veces en el Hijo del Rayo, no por estar perteneciendo a una bancada o a un partido, significa que tienes que aceptar todo de ellos. También se vale disentir. Y Mayela también por eso es muy inteligente, porque también sabe disentir. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, seguimos de contacto. Seguimos.